Oye, recibí dado que esto va a sonar en el 2050. En el BOSI Studio, MC Benetti, MC Benetti. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. MC Boy en el B, el mismo Vicente Noblero, con el F en los bolsillos y fotos para los cueros. Las mujeres de hoy en día ya no beben, cerveza hay que comprarles whisky caro y rompan la cabeza. Aunque nadie me conoce, se comenta por ahí. Pero busquen YouTube en los Castings de Madrid. Más de 15 millones para ver dos de programa. O Castings de los Crazy Boy. ¿Dónde se ha catado? En esta vuelta ando con plomo. Palo de Mago voy a los puños. Cualquiera a la cabeza me le como. Yo no le paro nadie porque sea grande. O sea fuerte, los pilares son más grandes. Ellas están bajo del puente. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. Así es que tranquilo, no brego con kilos. Pero soy sonao. Más que Quirino, el que se mete en mi camino. Pues lo aniquilo. Así es que mi hermano, no nos confundamos. Si tú quieres nos matamos. Para mí tú eres gusano. Cuidado bacano, te rompo tu mano. Yo soy de las calles 100% veterano. Yo soy un ratatá, no me pueden llegar. Yo sé que conmigo tú quieres grabar. Échate pa' acá que te voy a enseñar. Y tu marca esa te la voy a quitar. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. ¿Quién te dijo que yo no estoy sonando? Entonces dime que es lo que está escuchando. Y los tigres en los bloques. Todo controlado, todo controlado. Y las mujeres de las calles. Todo controlado, todo controlado. Y las calles de los barrios. Todo bajo control, todo, 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 todo bajo control. Vamos pa' la calle puestos pa' tripear. Vamos pa' la calle puestos pa' tripear. Puestos pa' tripear.